¿Cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, estamos acá, tenemos planes para ir al barrio chino, así que vamos a ir al barrio chino, vamos a probar cosas chinas, cosas asiáticas, y vamos a ir a comprar ramen, todo eso, así a probar. Hace como dos años nos vamos al barrio chino, y la verdad que siempre nos gusta ir porque, no sé, es súper lindo. Así que nada, vamos a ir con Gabriel, porque si no, no sé cómo ir. No, mentira, mentira, mentira. Estoy jodiendo porque él me estuvo molestando desde que comenzamos, desde que me levanté. No, estoy súper cachetona, mirá, estoy redonda, como un melón. Así que nada, así que nos vemos ahí en el barrio chino. Paso a mostrar mi outfit. Les paso a mostrar mi outfit. Bueno, ya saben, les mostré esta remera que está súper cool, es súper... Me puse una remera grande porque justamente voy a comer, entonces... Hoy comenzaba la dieta, pero... Bueno, voy a comenzar a comer y después le voy a mostrar... O sea, voy a comer lo que voy a comer ahí y después se lo voy a dar todo a Gabriel para que él coma, porque como estoy en dieta, entonces... Nada, por lo menos voy a probar el sabor y todo eso. Bueno, mi remera es esta. Bueno, ahí les vamos a... Miren esta, 8.40, pero es un cuadernillo. Miren, chicos, es súper lindo. Ay, no, tantas cosas lindas que hay. Me quiero comer una cartuchera. Estamos pasando por una cafetería que venden unos panqueques, Gabriel, ¿o no? Fue el año... No, hace como dos años atrás que todavía no íbamos al barrio chino. Entonces, yo dije, te van a hacer pizza. Tengo un día, hacía frío, un mal día para ir al barrio chino. Entonces, yo quería hacer pizza, quería hacer pizza, quería hacer pizza. Entonces, Gabi dice, bueno, entremos aquí, le digo, pedimos un cafecito para entrar al baño, ¿viste? Y bueno, cuando salgo del baño le encuentro que Gabriel estaba comiendo panqueques con frutillas. Se había pedido de todo. Y ese lugar es genial. ¿Cómo se llama el lugar? Los de Carlitos. Los de Carlitos, pero están muy buenos los panqueques. No, la verdad, buenísimo. El barrio chino, porque... Conclusión que Gabi dice que se perdió, que no sé qué pasó. Y nada, así que estamos acá. ¿Qué les iba a decir? Que nada, estoy súper emocionada por ir al barrio chino. Igual creo que hay poca gente, no sé si están todos abiertos los locales, pero mejor. Porque un día fuimos un sábado y estaba relleno. Estaba relleno. El primer morphe, que es pollo frito y un baos. A ver, lo voy a probar primero a Gabriel. ¿Qué tal está? Y mi primer baos. Miren este baos. Ay, me va a caer. Me va a caer. Miren qué lindo que es. Un caos. Ese es más chiquitito. Sí, para. El mío no era igual. Yo hice un video sobre esto y la verdad que me salió como... Me salió casi igual, pero en versión gris. ¿No? En versión feo. ¿Cómo está? Del 1 al 10, ¿cuánto está? Es este de pollo y tiene salsa de pican. Ahora voy a probar el mío. Listo. Bueno, voy a probar el... Pero me estás grabando, ¿no? Sí. Bueno. Un poquito como el culo, pero... Está muy bueno. ¿Pero 1 al 10? 7, porque el mío estaba más bueno. O sea, porque... El tuyo estaba más rico. Es como... Tiene como... Cerdo, pero... Es como más acolchonadito. ¿Más rica la matita? Eh... Sí. Es más rica la masa, pero lo de dentro era mejor el mío. No quiero quedar como agrandada en mi vago, porque me van a decir, bueno, pero no vas a comparar algo ahí. Pero... ¿Cuál estaba mejor, el mío o el que compramos? El que comprábamos toda la vida. No, mentira. Estaba mejor el mío. Tenía como más... No quiere quedar como agrandada ahí. Así que vamos a seguir comprando, porque ya nos morfamos... Es el pollo, es pollo con picante. No hay otra cosa más que decir. ¡Dale, boludo! Y ahora vamos a probar otras cosas más para comer, porque somos súper gorditos. ¿Estaba bueno o no, Gabriel, el pollo? No, estaba muy largo. No, acá estamos en otro lugar. Estamos por comer guantán frito. Se lo voy a mostrar. Ya acá él está comiendo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está muy largo. Acabo de probar el de leche. ¿Este es? ¿Cómo era? ¿Este? Rabas. Rabas. Lo compramos ahí, miren. Ay. Y la chica súper amable, si nos dijo... Nos dijo dónde estaba ese té famoso, que últimamente se está tomando mucho. Y nada, así que ahora vamos a ir por el té, pues ya de todo eso que comimos, queremos tomar algo. Bueno, que la comida asiática es súper cara. O sea, súper cara. Creo que ya lo gastamos mil pesos, ¿no? Pero bueno, un día para comer. Comida es comida. Así que nada, ahora voy a probar qué tal está. ¿Cuál es ese té? ¿Qué era ese? Era rabas. Rabas. Animal. Vamos a probar el de leche, ¿verdad? Vamos. Está bueno. Está rico, sí, está bueno. Muy bueno. ¿De la 1 al 10? 7. Qué mala onda. Porque tiene mucha lina. Está bueno. Vamos a probar acá. ¿Qué vas a probar? Ah, el guantán. Ya probó. ¿Qué tal está? Yo le puse agridulce y le puse salsa de soja. Ah, mire. ¿Está buen ardo? Está buen ardo. Es que sí, este no me convenció mucho. Está sopechoso. Pero ese está clave, ¿o no? Es que el guantán frito es lo más, o sea, es riquísimo. Es riquísimo esto. Porque yo lo probé hace mucho porque como yo soy peruana, entonces la comida china con Perú es una mezcla, como el chaufán, como la sopa guantán. Entonces, como que yo ya probé un poco de cosas, pero como cosas así como ramen, todo eso no probé. Igual el guantán es parecido. Después les voy a mostrar que es guantán. Así que ahora voy a probar qué tal está esto. A ver. ¿Qué tal le está? Está buenísimo. Está buen ardo. 10 de 10, lo que más me gustó de hoy. No quiere nada. Encima están pesaditos, están muy buenos. Me encanta el guantán. Yo me comería guantán todo el tiempo. Estos no tienen aderezo, estos no tienen. ¿Con aderezo o sin aderezo? Le da toque el aderezo. El aderezo está bueno. Porque el agridulce... Pero cuando lo mordí estaba como jugosito adentro, así que creo que lo prefiero sin. Bueno, el agridulce es como el que le da... Bueno, el que quiere le pone, ¿no? Es como que le da algo de dulce. Y la soja, bueno, le da como más gusto, ¿no? Más sal. Porque viste que la salsa de soja es con más sal. Nada, la estamos pasando súper bien. En el mismo no hay mucha gente. Eso es goto. Y después... Ya me está pegando las palabras mi novio con esa. Bueno, pero hoy después queremos ir a comprar el supermercado. ¿Y qué más? ¿Y el té? Ah, nada. No, primero el té. Y entonces pensamos que estaba todo cerrado primero. Y eso me dio como... Ay, qué bajo... Siempre me pasa lo mismo. No, no, no. El sábado... Cuando fuimos... Creo que la otra vez que yo vió no estaba todo abierto también. Y hoy tampoco. Pero... O sea, están abiertos, pero creo que van a abrir. Igual, ¿sabés qué? Yo quiero venir cuando... Y como ya estoy hablando. Yo quiero venir cuando... A comer ramen acá. Pero en un restaurante. Así que nada. Hoy vinimos a probar toda la comida esta. Y después vamos a ir a comprar. ¿Ven a comprar? Miren estas cosas que hay. Estas cosas que hay. Ese vaso está clave. Bueno. Mira los muñequitos que le gustan a tu hermana. ¿No? Eso. El té. Anda de... De gente que hay. Espero que sea muy rico. Espero que sea muy rico. Así que vamos a hacer la fila para tomar ese té. Hay de muchos sabores. No sé cuál vamos a pedir. Pero bueno. Vamos por allá. Miren. Yo pedí este que no sabía ni qué coño pedir. Y Javi se pidió ese que... Ay, el mío no tiene pajita. Bueno. No lo probamos todavía. Es que no creo que te guste. Así que nada. Vamos a probar qué tal está el té. Vamos a probar este té. La verdad que es mensar té. Arre. Esto. Está feo. O sea, no está feo. Tengo una sed. Me la voy a tomar todo. Pero es como muy light. Puede ser. Yo es lo que estaba buscando porque estoy a dieta. Por eso. Y el de Javi. Malardo fuerte. Porque tiene leche. Y es leche con agua. Y no está bueno. Yo quería probar el frappé de Oreo. Como les cuento. Quería probar el frappé de Oreo. Pero qué pasa. Si voy al té. Tengo que probar té. No puedo probar frappé. Me voy a McDonald's. ¿Entienden? Bueno. Está rico. Le doy un 5 porque capaz agarré el té más feo del mundo. Pero no está feo. Está rico. Sí. Qué rico que está. Tiene que re caro. Hay que terminarlo todo. ¿Tienen que no se quiere tomar el té? Gabriel. O sea, el mío está buenardo. No, no está buenardo. Pero está como para la playa. Vos te tomás esto en la playa y estás muy bien. Acá me el de Javi. Leche con agua. Malardo fuerte. Y encima lo quiere echar a la basura. Porque no lo quiere terminar. Dice que le rogan a hacer popó fuerte. ¿No? Porque leche con agua es una combinación fuerte. La casa china se llama este lugar. Y ya vamos a comprar cosas. Estoy muy emocionada. Mirá, mami. Encontré tu mencí. Espero mostrarle, mostrarle todo. Hay un montón. Por ahí ve algo que les pedí. Pasa que mi mamá cocina. Como le dije, la comida china está un poco con Perú. Entonces como que este mencí es lo que hace clave la comida. ¿Qué tienes? ¿Sabor a qué? Bueno, pero miren esto, chicos. 130 esta huevada. ¿La llevamos para que nos dé una intoxicación? Bueno, no sé. Vamos a ver. Hay un montón de cosas, chicos. Miren. Cosas raras. Bebidas. Que un día probamos una bebida que era más feo. Pero horrible. Pero... No, miren estas bebidas, chicos. Ay, es rechuchis. Igual con estas cositas a mí no me gustan mucho. Porque, no sé, no me gustan mucho. Acá están las cosas de guantán frito para hacer en casa. Podríamos llevar esto y ver qué onda, ¿no? Y acá están las empanaditas primaverales. Miren. Goat. Pero qué. Y acá está todo lo del ramen. Terminamos de hacer las compras. Compramos un montón de cosas para probar, pero eso lo voy a subir en otro video. Así que no sé, no se los voy a mostrar. Pero compramos muchas cosas. Bueno, voy a tirar una. Ramen. Cosas así de raras. Ah, cerveza, caramelos. Sí. Igual no había muchas cosas. La otra vez que fui había más cosas, ¿o no, Gabriel? Sí, había como más variedad. Sí, ahora no hubo más variedad. Y ahora estamos acá en un bar. ¿Cómo sería? ¿Bar asiático? Sí, pero... Bueno, nada. Y venimos a tomar una cerveza. Venimos a tomar una cerveza que Gabriel se pidió que acá está. Y nada. Y yo me pedí unas empanadas primaverales. Está quemando mucho. ¿Está quemando mucho? Full diente. Vamos a tomar. No sé qué al relleno todavía. No sé qué al relleno. Mira dónde relleno que hay. Nada. Un ataque de... Tiene mucho aceite. Está bueno. De 1 al 10. Mastiquame con la boca cerrada, por favor. 6. Pimimos un mojito. Bueno, yo no tomé nunca un mojito porque no me gusta el alcohol. No sé por qué me hace mal. Tomo y me hace mal. Sí, la cerveza tampoco me gusta. Pero a ver, quiero ver qué tal está porque él sabe porque él toma. Yo no la probé. Yo nunca probé esa. ¿Qué tal está? Está bueno. ¿Está buena? Está buena. Bueno, vamos a probar. ¿Qué te veo esto, boludo? Ahí vamos a probar. La cara. La cara. La cara. Para. A ver, ¿a 3? No me gusta. ¿No te gusta? No, es feo. A ver, ¿lo probás de nuevo? No, no. No, así no me gusta. ¿Dele 1 al 10? 4. 4. 4. Pero pasa que a mí no me gusta eso. O sea, no me gusta, pero a otro le puede parecer riquísimo. A mí no. Bueno, acabamos de llegar del barrio chino. Nada, la pasamos súper bien, súper linda. La verdad que le pegué un codazo al negro. Mira la negro. Este es mi negrito, mi bebé. Bueno, y... Nada, acabamos de llegar. Y nada, me encantó. Está muy bueno. Siempre me divierto un montón con Gabriel. Comimos un montón. Un montón. Y nada, compramos muchas cositas para hacer otro video. Probando comida. Ramen. Todas esas cosas asiáticas que venden. Y nada, así que voy a... Después le hago el video a ese. Y nada, así que nos vemos en el próximo video. Si les gustó, le pueden dar me gusta. Se pueden suscribir y nada. Me pueden comentar también. Ah, y me pueden reír en mis redes sociales también que los voy a dejar por acá. Así que nada, nos vemos en el próximo video.